Tú no me conoces más Y no conocen a Baba Femi Tú no me conoces más Y no conocen a Pachi también Tú no me conoces más Esta rumba es para los de allá Tú no me conoces más Pa' esos que no conocen a nadie Tú no me conoces más Es para la rumba que llama Tú no me conoces más Tú no me conoces, mamá Tú no me conoces más The other day, ayer mira mamá Tú no me conoces más Oye, no conocían a Chimpey Tú no me conoces más Más chico yo, yo la Tunji también Tú no me conoces más Oye, no nos conoces, no nos conoces Tú no me conoces más Oye, Pachi, mira Tú no me conoces más Tú no me conoces más Oye, mira, no nos conoces Tú no me conoces más Este... Toma, Broky, coge el micrófono este y cántate algo Let me play That was great, Baba Pu etapa ¿Qué? Amigable ру